de acuerdo con el diario ucraniano jefe independiente tomando fuentes del instituto para estudio de la guerra o ISW en lo que va del año las fuerzas rusas se han apoderado de 505 kilómetros cuadrados desde el inicio de sus actividades ofensivas en octubre de 2023 esto es el doble de lo que la ofensiva ucraniana de verano del 23 se conquistó en sus tres o cuatro meses de duración aproximadamente 230 kilómetros cuadrados según también investigaciones del ISW sin embargo el territorio conquistado o reconquistado es irrelevante en una guerra de desgaste o guerra metódica en la que rusia busca agotar los recursos de ucrania para sostener sus operaciones aún así este dato es importante especialmente para aquellos panfletos que adoran medir avances de uno u otro bando dicho esto la posición de rusia en ucrania se ha vuelto cada vez más evidente y es que desde que cayó la dipka los rusos no han dejado de lanzar operaciones de asalto reactivo en algunos cuatro sectores que se habían quedado congelados como es el caso de kharkov la capital del obras homónimo ubicada al norte de ucrania kharkov ha sido un lugar importante a lo largo de la historia soviética rusa y ucraniana ya que desde el siglo 19 se desarrolló como un importante centro industrial dentro del imperio ruso y más tarde en unión soviética su industria se centró especialmente en maquinaria armamentos y productos químicos jugando un papel vital en la economía de la región nada más durante la segunda guerra mundial kharkov fue escenario de varias de las batallas importantes entre las fuerzas soviéticas y alemanas la ciudad cambió de manos casi cuatro veces ocupada por alemania pero recuperada por la unión soviética en varias ocasiones siendo de las batallas más cruentes de la historia militar además kharkov es conocido como un centro de educación y ciencia pues la ciudad alberga muchas instituciones de educación superior incluyendo una de las primeras universidades del este de europa la universidad nacional de kharkov fundada en 1804 en la actual guerra el oblast de kharkov uno de los primeros objetivos que los rusos disputaron al inicio del conflicto haciéndose con una gran parte del oblast no obstante la contraversión ucraniana de otoño de 2022 expulsó a las tropas rusas de la zona luego la atención se centró en el este en bakhmut y más tarde en el sur en zaporilla razón por la cual kharkov pasó a ser un frente secundario actualmente aunque kharkov goza de una gran extensión su nivel de defensa no es tan alto como el que presumía en las ciudades fortalezas de bakhmut y adivka pero es gracias a su diseño que la ciudad ofrece por naturalidad un escenario que complica el desarrollo de toda clase de operaciones terrestres a finales 2023 los servicios de inteligencia de ucrania indicaron que los patrones de movimiento ruso sugerían un inminente ataque en las regiones de sumi y kharkov como respuesta ucrania emprendió la construcción de un robusto sistema de defensa en la zona consistente en un triple cinturón de seguridad según la información disponible la primera línea de este sistema defensivo se extendió desde kharkov atraviesa sumi y alcanza chernigov y su propósito es prevenir un flaco ruso que podría aislar kharkov estas posiciones según el teniente general sirgei naev se realizan bajo un esquema estándar los ajustes se realizan únicamente según las características del terreno cada trinchera está reforzada directamente con geotextiles estructuras protectoras hormigón refugios y puestos de tiro en esos momentos no se sabe en qué punto de construcción se encuentra esta línea o bien si fue completada pero lo cierto es que en el área de kharkov los emplazamientos defensivos y almacenes han comenzado a ser reducidos por la campaña de bombardeo ruso con bombas FAP-250, FAP-500, FAP-1500 y según algunas fuentes FAP-3000 debido a la gran cantidad de estas bombas que Rusia guarda en sus almacenes así como su gran producción las famosas bombas FAP están cumpliendo un rol casi operacional atacando almacenes vías y concentraciones de tropas el ejército ucraniano ha informado que Kharkov ha sido objetivo de una nueva variante de esas bombas conocidas como UMPB D-30SN una versión modificada de la FAP-250 que al igual que sus hermanos incluye un kit guiado que convierte su caída libre en un viaje planeado donde la bomba maniobra para alcanzar con precisión a su objetivo este evento fue registrado el 27 de marzo siendo confirmado tanto por las autoridades locales como por las fuerzas militares como la primera vez que bombas guiadas han caído sobre la ciudad este ataque se llevó a cabo en el distrito de Shevchenkovsky al noreste de la ciudad durante la noche levantándose la primera alarma aérea a las 22 horas el presidente de la administración estatal regional de Kharkov o Lexi Nigubov menciona en su telegram los ocupantes atacaron la infraestructura civil de Kharkov en el distrito de Shevchenko cabe destacar que Kharkov suele registrar ataques con misiles y usualmente es asariada por sistemas S-300 los cuales han podido ser confirmados tanto por restos como por informes de ambas partes sin embargo el uso de estas bombas ha alarmado fuerzas ucranianas quienes han comenzado a teorizar que los rusos podrían estar preparando alguna operación importante en la región como bien se mencionó la ciudad ha estado en la mira de los rusos desde que inició el conflicto y aunque en algún momento en 2022 tuvieron que retirarse no han dejado de lado su objetivo desde que la batalla por Adipka alcanzó su punto más álgido las fuerzas ucranianas comenzaron a reportar concentraciones de fuerzas rusas en la zona la nota más preocupante fue con una brigada del primer ejército de tanques de la guardia de la federación rusa consiguió establecerse en la línea de contacto del frente en completo silencio este ejército incorporó un importante lote de tanques y vehículos blindados que apenas cayó Adipka comenzaron a ejercer presión con dirección a Kharkov el hecho de que consiguiera establecerse en punto estratégico sin ser avistados preocupó demasiado a los ucranianos ya que estaban afrontando una operación ofensiva que ahora amenaza con tomar varios enclaves que serán importantes para un asalto hacia la gran ciudad por ejemplo los rusos amenazan con asaltar el flanco de Kupiang ya que han conseguido asentarse en la zona norte esta ciudad conecta con muchas autopistas y caminos que llevan a Kharkov por lo que si esta ciudad cae la defensa de la gran ciudad puede haberse comprometida al tener rutas logísticas bajo control y fuego ruso asimismo los rusos han comenzó una nueva campaña de ataques sobre la infraestructura energética ucraniana esta campaña se había detenido en algún momento 2023 debido a las grandes operaciones ofensivas en el suroeste y sureste de Ucrania aunque había plantas y estaciones que eran atacadas constantemente estos eventos no se desarrollaron a la escala e intensidad con la que los rusos atacaban en 2022 el 29 de marzo las fuerzas ucranianas reportan un ataque masivo con misiles y drones sobre diversas infraestructuras energéticas claves en el centro y oeste del país la empresa ucranergo reportó las centrales térmicas hidroeléctricas de regiones central y occidental sufrieron daños y aunque no fueron necesariamente graves dicen han afectado el suministro eléctrico detec y napto gas también reportaron daños en sus instalaciones detec es la empresa energética más grande del país y sus tres centrales térmicas fue un objetivo de ataque ruso perdiendo más del 50% de su capacidad de producción energética napto gas por su parte es una empresa petroliaria y gasera informando que aunque sus instalaciones también fueron objetivos ataques rusos estos no consiguieron generar daños importantes en su infraestructura esta campaña está diseñada para dejar en malas condiciones al país y en el caso de harkov el dejarlo sin suministro eléctrico afectaría la moral de los soldados tal como eso sería en bakhmut y otras ciudades donde la energía fue el primer objetivo de ataques de los rusos en el primer caso los defensores ucranianos reportaban lo duro que realizar sus tareas sin energía y más por la llegada del invierno por ende dejar los ucranianos sin energía y otros recursos básicos en una ofensiva de gran magnitud afectaría gravemente su moral complicando su labor de defensa asimismo según algunas fuentes en la ciudad de harkov se estaban llevando a cabo evacuaciones masivas ante una presunta operación rusa las cuales serán confirmadas por el servicio estatal de emergencias de ucrania lo cual en un primer momento y una clara señal de que los rusos se están desarrollando una ofensiva en esa dirección sin embargo el ministerio de interior ucraniano en conjunto con el centro de lucha contra la desinformación sacaron un comunicado que dichas evacuaciones no se estaban llevando a cabo y que estas notas eran falsas y que fueron hechas por los rusos para desestabilizar la zona el ministerio de interior dice lo siguiente así los ocupantes rusos incapaces de lograr lo que quieren en el campo de batalla están tratando de sembrar el pánico y el caos en la sociedad ucraniana todo esto ha llevado a que los bandos ucranianos se planteen la posibilidad de que los rusos estén plenados a desarrollar una gran ofensiva por ejemplo el ex general ucraniano Sergey Krivonos ha analizado la situación y sorprendió que el ejército ruso está llevando a cabo activamente una ofensiva en varias direcciones como Chasipiar y posiblemente Kharkov inicialmente nos dice yo diría que en este momento la situación más difícil se ha desarrollado en la zona de Chasipiar esta es probablemente la situación más peligrosa según Krivonos Chasipiar un importante centro logístico para Zafu durante la sangrienta batalla en la ciudad de Bakhmut en 2022 es ahora el eje del conflicto y si esta ciudad cae o su defensa se vuelve demasiado complicada en la región de Donetsk se debería analizar la posibilidad de retirar las fuerzas de la región sin embargo subraya la importancia de que ucrania se prepare para defender Kharkov destacando la necesidad de considerar la distribución de tropas y recursos desde otras áreas para fortalecer la defensa de la ciudad Krivonos señaló que con sus 22.000 edificios y un perímetro de 80 kilómetros Kharkov debidamente fortificado podría arrepender un ataque ruso y resistir tácticas de acercos similares a las empresas en Bakhmut y Adipka el objetivo es asegurar que Kharkov esté preparado para la defensa esta preparación es crucial para evitar fallos por una defensa inadecuada como ocurrió en Bakhmut donde la preparación en términos de ingeniería militar fue insuficiente una preparación exhaustiva es fundamental y con más de 22.000 edificaciones en Kharkov si cada una se convierte en una fortaleza podemos apreciar este significativo esfuerzo requerido pero claro esta idea es muy sencilla ponerla sobre la mesa pero al llevarla a cabo puede ser una tarea casi imposible inicialmente se deben destinar los recursos necesarios como para crear una línea defensiva sólida externa que pueda absorber el ímpetu ruso y mucho más para convertir la ciudad en una fortaleza como lo fue Bakhmut o Adipka el retirar los recursos de zonas como Chasivyar podría comprometer las defensas ucranianas y los rusos podrían profundizar en la región una vez más y como se ha vuelto habitual los ucranianos se encuentran con un dilema donde atender uno podría agarrar el mismo nivel de consecuencias a que si se hubiese atendido el otro pero supongamos que Zelensky decide hacer caso a esta propuesta y comienza la defensa de Kharkov si ya comenzaron a caer fab 250 modificadas pronto comenzarán a caer más fab 500 y cualquier intento de fortificar la ciudad podría llevar a los rusos a recurrir mucho antes a sus ejemplares más pesados como la 1500 y 3000 la tarea de fortificar la ciudad ya es difícil desde ahora pero si los rusos se intensifican su campaña de bombardeo cualquier plan de esta índole podría resultar imposible de llevar a cabo aún así Fibonos apuesta que la ciudad se convierta en una nueva fortaleza el problema es que su diseño y ubicación no permitiría algunas operaciones esenciales como la retirada estratégica si la ciudad es rodeada los rusos buscarían dejar las únicas salidas con dirección a la frontera donde serían fácilmente diezmadas los ucranianos deben asegurarse de que una pinza no sea factible para los rusos para mantener rutas de evacuación seguras en caso de la situación se complique demasiado el problema aquí es que Ucrania está llevando a cabo la misma estrategia defensiva que estableció Adolf Hitler en las etapas finales de la segunda guerra mundial al emplear la estrategia de convertir ciudades en fortalezas inexpugnables las conocidas Pestunken o ciudades fortalezas las cuales no eran más que regiones fortificadas destinadas a ser defendidas a toda costa esta táctica aunque teóricamente puede parecer efectiva en la creación de bastiones defensivos históricamente ha demostrado ser doblemente arriesgada por un lado exige una cantidad enorme de recursos tanto humanos como materiales que podrían ser más efectivos en maniobras de defensa móvil por otro transforman las ciudades en blancos higos para el aserio enemigo especialmente artillero aumentando el riesgo de bajas civiles y destrucción infraestructural además esta estrategia puede conducir a un aislamiento significativo a fuerzas defensoras en la segunda guerra mundial vimos como las Pestunken alemanas una vez rodeadas quedaban corta de suministros vitales y refuerzos lo que a menudo llevaba una derrota inevitable la elección histórica es clara sin una línea de retirada segura y sin la posibilidad de maniobra incluso la fortaleza más formidable puede convertirse en una trampa mortal para sus defensores en el contexto de Harkov aplicar una estrategia similar sería particularmente problemático la geografía de la región combinada con la capacidad de maniobra y su prioridad aérea rusa podría complicar severamente la logística de mantener la ciudad como una fortaleza además el elevado coste humano y material de defender una ciudad a toda costa debe sopesarse contra el beneficio estratégico real que ofrece algo que ya vimos en Mariupol, Bakhmut y Atipka así en todo caso de llevarse una nueva operación sobre Harkov esa se convertiría en una nueva trituradora de carne como Bakhmut para los ucranianos si optan por aferrarse a una defensa sólida comprometirá demasiado personal y recursos que serían sometidos al mismo juego que ya conocen pero prefieren ignorar los rusos asaltarían Harkov buscando una nueva partida que desgaste a los ucranianos Rusia se ha propuesto crear una serie de puntos decisivos que buscan entre los ucranianos a batallas de desgaste así que eso sería hacerles un favor a los rusos y para que ese escenario se suscite no bastará con que Rusia rompa la clave cerco y se avalase sobre la ciudad sino que antes buscar una garantía de supremacía aérea para poder bombardear Harkov con todos los arsenal con el mínimo riesgo de pérdidas tal como la Dipka donde el comprometer los sistemas anteriores ucranianos en la zona permitió que la ciudad fuese bombardeada con una gran gama de bombas, misiles y artefactos que terminaron diezmando las defensas ucranianas lo mismo buscarían los rusos tratando de comprometer los sistemas de defensa de la zona para poder saturar las ciudades con bombas fab, termobáricas, arracimo, proyectiles incendiarios y demás la táctica de piensa sería algo que se valora en el tiempo dependiendo si los rusos atacan desde su propia frontera o desde Lugansk pero el río Donetsk jugará un papel importante en el desarrollo de la misma, los rusos buscarán que los ucranianos no tengan muchas salidas y ponerlos contra el río y o la frontera será una condena para los defensores. Por otro lado, Zelensky no se puede dar el lujo de caer en otro juego así pero como se mencionó es un dilema, es de vital la importancia que Harkov se mantenga en manos ucranianas puesto que su pérdida podría ser el último clavo que sería el ataúd político de Zelensky, causando a la Ucrania una derrota a la que no se pueden recuperar ya que no solo sería un evento que los rusos utilizarían para desmoralizar a los ucranianos sino que estos últimos perderían muchos soldados y recursos en una defensa fracasada. Aún así Rusia no tiene ninguna prisa pues a todas luces ya no se puede tapar más el sol con el dedo, confirmando lo que ya anticipábamos hace meses. Similar a lo ocurrido en Vietnam en 1973 y Afganistán en 2021, los medios occidentales con Estados Unidos centrar en su propia contienda electoral ahora admiten abiertamente la complicada situación de una Ucrania enfrentando graves dificultades económicas con la escasez de personal militar, armamento y apoyo concreto de sus aliados, exceptuando algunos líderes europeos que hacen un llamado a las armas y prometen movilización total, además de ofrecer a Kiev apoyos significativos como cientos de aviones e incluso tropas. Sin embargo, prevalece el escepticismo sobre si estos recursos serán entregados antes de que la situación alcance un punto crítico, sugiriendo que este conflicto podría extenderse hasta o después de un posible retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pero con una Ucrania sola. Así lo expone el diario británico The Times, quien afirma que la situación desfavorable en el campo de batalla para Kiev obliga a Occidente a prepararse para una derrota catastrófica de las fuerzas ucranianas, que carecen de armas y municiones. Gracias. 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 Gracias.